Bueno, pues parece que ya tenemos un rival definido en la Liga, el FC Barcelona. Y eso que el Atlético de Madrid en el segundo tiempo, con los cambios, ha hecho los cinco cambios Simeone, tres de entrada en el comienzo de la segunda parte, como después a partir del minuto 60-70 ha cambiado al 4-4-2. Y si miras el global del partido, aunque el Atlético de Madrid ha defraudado tanto, 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 pero ha tenido más ocasiones que el Barça, lo que pasa es que no los ha sabido meter y el Iñaki Peña este se ha convertido en un Ter Stegen 2.0. Pero vamos, que no ha sabido concretar y todo lo bueno que han hecho al final lo han dejado de hacer al principio y eso, pues el Barcelona lo ha penalizado, que es como hay. En fin, que me parece muy bien, es lo que hay que hacer en el fútbol y no salir al campo con el pantalón bajado por las rodillas. Vamos a analizar un poco el partido. Bueno, pues lo dicho, un Atlético de Madrid que ha defraudado muchísimo, sobre todo por el primer tiempo. El segundo tiempo ha estado mejor, porque como he dicho antes, Cholo Simeone ha metido mano en el equipo ya desde el primer momento, desde el vestuario, ha hecho otros cambios de salida y el Atleti ha mostrado una mejor cara y ha sido superior al Barcelona en el segundo tiempo. Pero, repito, no se puede salir allí como han salido, además en un campo que no aprieta ya, es que ni aprieta. Han dado un dato a mitad del partido que es impresionante. Yo cuando vi las primeras imágenes y dije, hostia, ese campo está vacío, había un montón de huecos. Bueno, pues tiene una asistencia de 34.000 espectadores. El día del Árabes metieron 38 y era la fecha que menos gente había ido al campo. Y hoy metieron 34. O sea, imaginaros, había 15.000 asientos vacíos. 15.000, ¿eh? Imaginaros, veía ayer una noticia que decía que el 21%, el 21% de los socios del Barça no han renovado el carnet. Cuidado, ¿eh? Eso de subir ahí arriba a Montjuic, eso era evidente que iba a penalizar, y económicamente al Barça esto, pues, en fin. Y si el partido es tarde y demás, la gente allí arriba no va. Y bueno, y se está demostrando. Y aparte que el Barça, pues, no se ha portado muy allá con los socios, ¿eh? Pues el 21% de los socios del Barça no ha renovado. Un campo, la verdad, es que desangelado y que tampoco, o sea, como las gradas están alejadas también bastante del terreno de juego, allí ir a jugar es relativamente sencillo. Pero bueno, el Atleti ha salido al campo, pero es una caricatura de lo que se supone que debería ser. Un equipo intenso, un equipo que no suele dar un metro, que suele ir por todo. La partida de Nahuel Molina es una vergüenza. El de Jiménez, Morata, completamente desaparecido. Coque, Coque es... Madre mía, yo me he enterado que estaba Coque en el campo cuando he oído su nombre en el minuto veintitanto. Es un desastre absoluto. Pero un desastre absoluto. El Barça, pues, hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Xavi está en un momento complicado de la temporada con partidos difíciles. Ha tirado de veteranos. Ha optado por ahí. Lo hace bien, me parece bien. Ha demostrado tener un plan. El otro día, pues, oye, para mí gana dos matchball ahí el del Porto y el del Atlético de Madrid. Aunque vuelvo a repetir, esto no le llega para nada, ¿eh? Van a venir momentos de la temporada donde, oye, esto de ganar 1-0 y un día es el palo, otro día es el portero. Hoy han sido las dos cosas. Y eso se acaba, ¿eh? Eso se acaba. Porque el Barça tiene juego para una parte. Y lo está demostrando. Que ha acabado un montón de partidos metido atrás pidiéndola ahora, como hoy. Mientras le da el aire y el pulmón, aún va. Pero miras para atrás para el banquillo y ahí no hay poca cosa, ¿eh? Porque quieren hacer de ya mal el nuevo Messi y es un chaval muy bueno, pero que necesita tiempo. Y ya deberían aprender de lo que es meterle presión a los jóvenes. Mira cómo acaban. Porque la presión no afecta solo a lo psicológico, que también, sino también a las lesiones. Y el Barça es un ejemplo de eso, de sacar gente prematuramente, de encumbrarla y después acabar como acaban. Pero bueno, lo dicho, el primer tiempo ha sido absolutamente del Barcelona. Con Rafinha, muy bien. Joao Félix, que estaba extra motivado también muy bien. El centro del campo, el Atlético de Madrid, con Depol, con Coque, con Llorente. Ha dejado transicionar al Barcelona como le ha dado la gana, pero como le ha dado la gana. Porque el gol de Joao Félix es Rafinha, que transiciona y se pasa por... Vamos, por delante de todo el frente de ataque del Atlético de Madrid no hay quien le entre ni le quite el balón. Después define muy bien Joao Félix, que resulta que va Nahuel Molina a un choque con él. Y como he puesto en Twitter, parece que iba con zapatos de tacón. ¡Me jodas, hombre! Eres un defensa. Vas contra un tío que tiene calidad, pero es un fideo. Y vas al choque. Vas a un balón dividido y se lo lleva como si nada. Flojito, Molina, como todo el equipo. Lamentable, lamentable. Y el Atlético de Madrid en el primer tiempo no ha hecho nada. Ha hecho una jugada muy buena desde atrás, que han salido tocando. Muy buena, la verdad. Que al final no sabe terminar Griezmann porque está lento. Pero de esas el Atleti ha tenido tres o cuatro. Que han fallado delante de Iñaki y Peña en el segundo tiempo, sobre todo. Porque en el segundo tiempo ha llevado el control del partido. Y después, a partir del minuto, sobre todo de aquella al palo de Rafinha, que es lo que ha hecho el Barça en el segundo tiempo, el Atleti ha tenido bastantes claras. Pero bueno, no ha sabido definir. Pues que el primer tiempo del Atlético de Madrid es una vergüenza. No es digno del Cholo Simeone. El Cholo es para coger mañana y hacerlos entrenar en doble sesión, de cuatro horas cada sesión. Pérdidas de balón constantes. En la salida del balón las perdían todas. Había un momento que no pasaban ni del centro del campo. Lamentable, lamentable. Jiménez más pendiente de andar a broncas con Joao Félix que de otra cosa. El centro del campo del Atlético de Madrid, un desastre desarbolado. Había un momento que estaban perdidos. No sabían ni dónde estaban. Era un desastre. En la caseta, pues, si yo me ore, que se habrá dado cuenta de eso. Oye, Joao me gustan los entrenadores que interceden en el juego para intentar cambiarlo. Interceden de verdad. Bueno, ha sacado a Azpiricueta, a Correa y a Samuel Lino para intentar ir un poco más agresivos y tener un poco más el balón y tener aire. Después, más adelante, también metería a Saúl por coque. Lo de coque, coque está para los leones. Pero para los leones, literal. Qué mal, macho. Y Morata igual. Morata igual. Morata, como no haya espacios, olvídate. Encima le pusieron delante a Araujo. Que, por cierto, que por cierto, Araujo jugó ahí porque al principio del partido, se me ha olvidado decirlo, Íñigo Martínez en el calentamiento, no sé qué problema ha tenido y ha tenido que salir Kristiansen. Entonces, al salir Kristiansen, Araujo, que iba a jugar en el lateral y Koundé de central, han cambiado. Entonces, ha jugado Araujo al lado de Kristiansen. Y yo creo que sale beneficiado el Barcelona. Y ahí el partido ha cambiado. Ya se veía que el Atlético iba más fresco, que iba por lo menos más agresivo, que transicionaba mucho mejor. También ha cambiado el sistema. Han pasado a jugar con 4-4-2. De eso ha favorecido al Atlético. Y ha habido un palo de Rafinha, otra transición que le han dejado entrar como le ha dado la gana. Y a raíz de ahí ha cambiado el partido. Repito, con esos cambios y la aptitud y la frescura de los jugadores del Atlético, que salieron, ha cambiado el partido. Ha habido una contra de 3-2. Muy buena, que acaba el balón en Griezmann, que entraba por el, digamos, el carril del 10 por la izquierda. Cuando entraba Morata y no sé quién era el otro solo por en medio. De 3-2 que definen fatal, pero fatal porque Morata hoy, repito, ha estado horrible. Ha empezado a robar el balón el Atlético de Madrid en el centro del campo. Ha habido otro centro muy bueno de Llorente, que Morata ha fallado en boca de gol, que ha parado el Iñaki Peña, que lo han coronado hoy. Lo han coronado hoy, porque bueno, aparte de que el chaval ha estado bien, ha estado bien. Pero el Atlético, de verdad, no ha sabido en ningún momento. Mira que, joder, cada gola que ha estado horrible también. La calidad de Griezmann no se ha visto por ningún lado. Después ha habido una falta al borde del área que ha tirado Depay, maravilloso. La parada de Iñaki Peña está muy bien. No es tanto como dicen, porque Iñaki ya estaba allí. No va tan a la escuadra como esto, pero bueno, fue un buen lanzamiento de falta. Una buena parada que rechaza el portero y va al palo. Acto seguido hay otra falta que se ve la tontería de Griezmann de ir a tirar él por protagonismo. Cuando se acaba de tirar Depay una falta que casi es gol, déjalo tirar. Y va el tío en la tira, en la estrella y en la barrera de mala manera. El Barça, después ha cambiado a Pedri y demás, ha sacado a Yamal y a Fermín al campo. Porque el partido estaba roto, ya veis si pillaban alguna. Lewandowski ha tenido una... Bueno, ha tenido varios remates en el partido, pero un desastre. Un desastre, vuelvo a arrepentir. Es un tío que ha perdido la chispa, que necesita mucho más tiempo para rematar, cosa que antes no necesitaba. Ha habido una que le han dado un paso en profundidad, que se ha quedado solo delante del portero, ha definido fatal. Bueno, lo de Lewandowski, como no, mejor él ha dado el viejo uno, como le dio a Benzema en su momento, o eso parece, vamos. Y al final del partido, pues lo mismo. El Atleti ha seguido ahí encima. Un balón filtrado para Depay delante del portero que falla. Otra de Correa, un disparo a Bocajarro que también le para Iñaki Peña. Y en definitiva, el Atleti en el segundo tiempo ha sido bastante mejor que el Atlético. Pero bueno, oye, has tirado un tiempo, ya vas por detrás, ya vas con el gancho puesto. Las cosas suceden bajo presión. Ya no es lo mismo que cuando un primer tiempo donde vas 0-0 y puedes hacerte con el partido. Y eso cuando suele pasar, pues sucede que normalmente las cosas no te salen. El Barça sigue con ese 1-0 de este año. Va a lo práctico, repito. Se había tirado de veteranos, le está saliendo bien. Yo creo que esto no le va a dar, no le va a dar para la temporada ni para Champions. Y eso ya ni de coña, porque una cosa es jugar contra el Oporto y otra cosa es jugar contra equipos. Que el Oporto es un buen equipo, pero ya hay equipos para arriba de empaque y calidad. Pero para la Liga Española le va a dar de sobra. Y después estos equipos como Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, que contra el Madrid se dejan el alma. Pero cuando van a Barcelona, igual en casa lo mismo. Van con los pantalones bajados. Es así. Porque hoy el Atlético se ha visto claramente que si quiere es mejor que el Barcelona. Yo dije que el Barcelona no le ganaba a este Atlético del Cholo tal como lo tenía de enchufado. Y visto el segundo tiempo debería ser así. Pero desde luego me equivoqué porque no pensé que esta gente iba a bajar como corderos degollados del autobús y hacer el primer tiempo que han hecho, que es una vergüenza lo que han hecho allí. Y repito, lo de Coque es vergonzoso. Lo de Molina este es de juzgado de guardia. Muy mal. Pero que muy mal. Jiménez muy mal también. Morata inoperante. Y cuando han querido reaccionar, que lo han hecho, ya era tarde. En fin. El Madrid tiene un rival para la Liga. Tiene dos con el permiso del Gerona. Que es un equipo que de momento está ahí. Lo normal es que durante el año afloja un poquito. Pero no os creáis que tanto. No os creáis que tanto. Ya lo dije el otro día. El Gerona tiene una buena plantilla. Larga y extensa. Y no tiene competiciones europeas. El soporte que le da tener al City, al grupo del City detrás, le ha producido que tenga ahí muy buenos jugadores. Sobre todo el delantero y el chaval brasileño este. El Sabiño y tal. El delantero es muy bueno también. Y tiene banquillo. Tiene profundidad. Por lo tanto, y jugando solo los fines de semana, va a aguantar. Va a aguantar. Yo creo que en algún momento va a aflojar un pelín. Pero no penséis que se va a descalabrar. Y este año va a entrar en Europa. No os extraña nada que luche por estar en Champions. El Gerona. Y eso es nuestro rival. El Gerona y el Barcelona. El Atlético de Madrid. Hasta hoy sí. Pero ha demostrado que no tiene nivel para competir. Y parece mentira. Parece mentira, pero es la verdad. Ya en el partido del Madrid nos ganan por dos cosas. Primero, por el desastroso partido de Álava. Lamentable. Por arriba. Porque nos meten tres goles de cabeza. Bueno, Álava y la defensa del Madrid, que sigue teniendo problemas en centros laterales. Y todo eso es increíble. Que no se corrija eso. Por eso y por Alvaro Las Rojas. Porque el Atleti aprovecha esos fallos del Madrid para meternos una zurra. Pero si os dais cuenta, el Real Madrid, al final del primer tiempo, si no le alunan el gol, que jamás debieron anular el gol de Camavinga, el Madrid se iba al descanso con empate a dos. Y hubiera ganado el partido. No le dejó el árbitro. Con todos los errores del Madrid. Y por eso nos ganaron. Pero está claro que no saben llevar el control del partido. Yo esperaba más del Atleti. Esperaba el Atleti del segundo tiempo. No se ha dado. Y oye, pues ellos sabrán. El caso es que tenemos rivales y con ellos hay que romperse el alma para ganar esta liga. Y hay que hacerlo dándolo todo en el campo. Porque los colegiados no te van a regalar absolutamente nada. Hoy, Manolete y Hernández Hernández sacando algunas jugadas donde el tema de las tarjetas, en fin. Pero bueno, han estado relativamente bien. Porque es que el partido no ha tenido nada. Porque el Atlético de Madrid tampoco ha provocado que hubiera nada. El Barça ha transicionado fácil, ha jugado fácil. Y después, en el segundo tiempo, cuando la Atleti ha ido a por el partido, pues es que no ha habido tampoco nada influyente en el partido como para que Manolete y el Oxidado intervinieran. Por lo tanto, repito, oye, cada uno tiene lo que se merece. Nos vemos en el siguiente. Mañana empieza una nueva semana a la Madrid.